hermanos queridos hemos comentado varias veces que Pablo estuvo dos años completos en la ciudad de Corinto y que ese fue el origen de esa comunidad cristiana personalmente por la gran admiración que le tengo a San Pablo siento algo muy especial de pensar lo que Dios le concedió a los corintios tener dos años así de cerca a un hombre tan sabio y tan santo un verdadero manantial del Espíritu Santo en el pasaje de hoy de la primera lectura aparece uno de los elementos de lo que significa una comunidad cristiana en el catecismo seguramente hemos aprendido que hay tres sacramentos que se llaman sacramentos de la iniciación cristiana el primero por supuesto es el bautismo el segundo es la confirmación y el tercero es la eucaristía estos sacramentos se llaman de la iniciación cristiana porque son los que nos constituyen los que nos construyen propiamente como hombres y mujeres del evangelio como hombres y mujeres de Jesucristo estos tres sacramentos aparecen en el libro de los hechos de los apóstoles efectivamente en el discurso de Pentecostés la gente después de oír la exhortación de San Pedro le pregunta ¿qué tenemos que hacer? y la respuesta de Pedro es que cada uno se convierta y que se haga bautizar también en la conversión de San Pablo aparece claramente el bautismo este hombre que tuvo una experiencia espiritual tan fuerte tanto que después él pudo decir que había visto al Señor quedó ciego y después de tres días de ayuno, de oración recibió el bautismo de manos de un discípulo llamado Ananías ahí se ve la importancia del bautismo pero luego el mismo libro de los hechos de los apóstoles nos habla de la importancia de la confirmación por ejemplo un hombre llamado el diácono Felipe pues Felipe que fue escogido para ser diácono estuvo predicando con gran elocuencia y con tremenda eficacia en Samaría pero esa predicación de él tenía que ser completada por así decirlo tenía que recibir un sello de confirmación y ese es el sello que da el Espíritu Santo por el ministerio de los apóstoles Pedro y Juan van a Samaría a imponer las manos y a pedir el don del Espíritu Santo sobre aquellos que ya estaban bautizados por Felipe sabemos por la misma Biblia que el diácono Felipe bautizaba también los diáconos hoy en la iglesia tienen la autorización de bautizar pero Felipe no hizo ese gesto de la imposición de manos sobre aquellos hombres sino que mandó llamar a Pedro y a Juan a los sucesores de los apóstoles también les corresponde esto y por eso el sacramento de la confirmación es propio del obispo hay otro pasaje en los hechos de los apóstoles que muestra como el sacramento del bautismo recibe un sello particular con la confirmación efectivamente Pablo se encuentra a un grupo de cristianos en la ciudad de Éfeso y después de tener algún intercambio con ellos les pregunta ¿recibisteis el Espíritu Santo al abrazar la fe? se ve que esa experiencia del Espíritu es parte constitutiva de lo que significa ser cristiano según Pablo la respuesta que dan estos cristianos de Éfeso es bastante descorazonadora dicen ellos ni siquiera habíamos oído hablar de un Espíritu Santo y entonces Pablo les hace una catequesis y posteriormente impone sus manos sobre ellos utilizando un gesto semejante al que habían usado los apóstoles Juan y Pedro en Samaría y entonces ellos quedan confirmados en la fe dicho sea de paso hay que destacar que la confirmación la hace el Espíritu creo que hay un malentendido en mucha de la catequesis de confirmación porque hoy por hoy yo lo he oído y así me tocó incluso en mi propia época yo recibí el sacramento de la confirmación a los 15 años de edad y en las catequesis que nos dieron en aquella época y eso se sigue repitiendo hasta este tiempo eso lo sé bien nos decían ahora ustedes van a confirmar la fe que de niños fue proclamada por sus padres y padrinos el sujeto del verbo confirmar en ese modo de hacer la catequesis es el mismo muchacho el mismo joven ahora yo voy a confirmar la fe pero en la Biblia no aparece así en la Biblia el que confirma la obra divina y deja un sello en el alma es el Espíritu Santo no es que yo voy a confirmar mi fe sino que el Espíritu Santo confirma sella la fe que me viene desde el bautismo ahí tenemos los dos primeros sacramentos de la iniciación pero luego está la Eucaristía que también aparece claramente en Hechos de los Apóstoles y en otros lugares del Nuevo Testamento así por ejemplo después del pasaje de Pentecostés se nos dice cómo era la vida de la comunidad cristiana y se nos indica que ellos los primeros cristianos eran asiduos en la predicación de los apóstoles en las oraciones en la caridad mutua y también así se nos explica en la fracción del pan esa fracción del pan es indudablemente nombre que se le da a la Eucaristía porque es propio de este sacramento precisamente partir el pan como también aparece en el pasaje de Maús es decir en el capítulo número 24 de San Lucas y no se nos olvide que Lucas es el mismo autor de los Hechos de los Apóstoles entonces ¿qué significa ser cristiano? ¿cómo llega uno a ser un cristiano propiamente constituido? la respuesta sacramental que nos da la Biblia es a través del bautismo la confirmación y la Eucaristía estos tres sacramentos se llaman por eso sacramentos de la iniciación volvamos al principio como Pablo estuvo dos años en Corinto enseñando pues toda esta catequesis que yo estoy resumiendo aquí sobre el bautismo sobre la confirmación sobre la Eucaristía indudablemente la realizó él pero como también hemos explicado en otras homilías la comunidad de Corinto no fue una comunidad fácil de hecho incluso después después de la muerte de San Pablo la comunidad de Corinto siguió siendo una comunidad difícil y problemática se conservan escritos del siglo I de otro santo uno de los sucesores en la sede de Pedro es decir un papa ese papa se llamaba Clemente se le conoce como San Clemente Romano y San Clemente Romano que fue el tercer sucesor de Pedro a ver cómo es la secuencia vino Pedro después del segundo papa se llamó Lino el tercero se llamó Cleto o Anacleto y el cuarto es Clemente pues este papa Clemente escribió una larga carta a los Corintios y sigue enseñándoles la fe y sigue corrigiendo cosas como las que aparecieron en la primera lectura de hoy indudablemente una comunidad muy complicada muy difícil pero como también decíamos en otra oportunidad esta dificultad este desafío para el apóstol Pablo finalmente redunda en beneficio nuestro porque cuanto más problemáticos fueron ellos mayor fue el caudal de enseñanzas que Pablo tuvo que darles ya no sólo personalmente sino también por carta y así hoy encontramos en la primera lectura una catequesis hermosísima sobre lo que es la Eucaristía en la vida de una comunidad esa enseñanza de San Pablo que es necesaria para la comunidad de Corinto no es menos necesaria para nosotros vamos a sintetizar lo que Pablo dice sobre la Eucaristía en tres puntos o sea vamos a destacar tres puntos de lo que él presenta lo primero que nos dice es que la Eucaristía es memorial yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido la Eucaristía no es un invento de Pablo la Eucaristía no es un invento de los apóstoles es algo que viene del Señor a mi me gusta decir que la Eucaristía es un invento del amor de Cristo es el invento de un Dios infinitamente creativo para tocar a cada uno de nosotros invento bendito con el que Jesús quiere asegurar que cada persona pueda tener una experiencia podríamos decir igual a la de aquellos que convivieron con él es un invento de Cristo que trasciende que supera los siglos las culturas los idiomas las razas Cristo resucitado que atravesó puertas para aparecerse a sus discípulos atraviesa los siglos atraviesa las barreras étnicas lingüísticas o de otro género y se hace bellamente presente hermosamente presente en el altar porque quiere tocar a cada uno de nosotros la frase que me fascina es de San León Magno lo que era visible en la carne de Cristo ha pasado a los sacramentos y por eso los sacramentos como acaba de recordarlo el cardenal Sará no pueden seguir siendo solamente virtuales hacemos y hacemos con amor estas celebraciones y ustedes participan con amor de estas celebraciones pero esto es incompleto y lo hemos sabido desde el día número uno esto es apenas un reemplazo y de hecho es un pálido reemplazo ¿por qué? porque falta que te toque la carne de Cristo para eso está la Eucaristía para que seas tocado bendecido es que el ser humano no es solamente pensamiento idea las ideas no tienen problema para navegar por internet las ideas vuelan por internet yo te puedo decir una idea aquí tú la puedes recibir al otro lado del mundo o puedes escuchar mi idea 10 años después y decir tenía o no tenía razón pero la Eucaristía no es una idea la Eucaristía es fruto de la encarnación lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos por eso mi alma de sacerdote sufre por lo que estamos viviendo sobre todo cuando veo que ya en algunos sitios se hace posible gloria a Dios se hace posible que la gente participe de los sacramentos mientras en otros sitios se nos sigue prohibiendo eso es duro es duro para mí y me imagino que es terriblemente duro para ustedes si el caso de ustedes es que no pueden asistir como está pasando por ejemplo en Bogotá aunque ya a base de presión y de oración y de lo que sea poco a poco entonces ya vienen los pilotos y no sé qué más cosas el día de ayer tuve que salir de este convento a mí se me parte el alma cómo me voy a quedar callado a mí se me parte el alma de ver los almacenes los restaurantes abiertos la gente en las calles y las iglesias cerradas qué quieren ustedes yo no me puedo quedar callado eso no es justo y es necesario que nosotros nos unamos más y más en oración y es necesario que se alcen nuestras voces con respeto pero que se alcen porque esto es real esto está pasando la eucaristía no es para entenderla hasta donde se pueda entender es para que nos toque para que nos afecte como sólo puede afectar el misterio de la encarnación te lo voy a decir de esta manera las mismas razones por las que era necesaria la encarnación son las mismas razones por las que es necesaria la eucaristía real sacramental completa si no fuera necesaria la eucaristía real y completa tampoco necesitábamos que Dios se hiciera hombre así de sencillo entonces Pablo nos está recordando aquí que la eucaristía es indispensable para la vida cristiana y que la eucaristía viene del señor no viene de ningún teólogo de ningún apóstol de ningún obispo de ningún papa viene de Cristo somos obedientes con dolor o como sea somos obedientes y seremos obedientes pero nuestro llanto tiene que oírse y nuestra voz tiene que escucharse y yo les pido a ustedes en los lugares donde todavía se está prohibiendo la eucaristía hagan resonar los teléfonos de sus parroquias háganlo resonar a ver si los teléfonos de las parroquias resuenan y entonces resuenan los teléfonos de nuestras diócesis y arquidiócesis que resuenen los teléfonos que resuenen hasta que haya voces que devuelvan a los católicos el derecho y la necesidad que tienen el derecho de suplir la necesidad sacramental que tienen entonces primero la eucaristía es memorial segundo que más nos enseña Pablo aquí nos enseña que la eucaristía tiene un compromiso comunitario la eucaristía refleja y a la vez transforma a la comunidad no puede celebrarse la eucaristía como si nada pasara en la comunidad este es un tema muy bello y muy profundo en la comunidad de Corinto había divisiones que hoy llamaríamos de clase social había divisiones económicas y había divisiones porque unos tenían por maestro a fulano y se consideraban discípulos de él y otros tenían por maestro a sutano y se consideraban discípulos de él esos fulanos y sutano son por ejemplo Apolo Cefas o Pablo Pablo les hace ver Pablo les hace ver con claridad que nosotros no podemos celebrar el sacramento de la unidad y al mismo tiempo sostenernos en la división esto se parece mucho a un pasaje del evangelio en el que Cristo dice si cuando vas a presentar la ofrenda en tu altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti ve y reconcíliate primero con tu hermano es decir la eucaristía es ante todo encuentro con Cristo pero es también encuentro con aquellos que se alimentan de Cristo yo no puedo adorar a Jesucristo en la presencia eucarística cosa que está muy bien y despreciar a Cristo en la presencia de mi hermano yo no puedo hacer eso yo necesito aceptar necesito acoger a Cristo en todas sus presencias sería lo mismo que si yo dijera amo a Cristo en la eucaristía detesto a Cristo en la biblia que clase de blasfemia sería esa yo no puedo decir que amo a Cristo en la eucaristía y lo detesto en la biblia o yo no puedo decir me encanta el Cristo que está en la biblia pero detesto al Cristo que está en la iglesia yo no puedo decir eso lamentablemente hay gente que lo dice Cristo si iglesia no que es eso yo no puedo decir amo al Cristo que está en el cielo pero no me importa el Cristo que está en los pobres no se puede todas las presencias de Cristo son importantes por supuesto que hay una que precisamente es la eucaristía en la cual es tan perfecta la identificación que el Señor ha tenido ha querido tener que nosotros podemos adorar la eucaristía nosotros no adoramos la biblia la recibimos con infinita veneración oramos con ella pero nosotros no adoramos el libro de la biblia nosotros no adoramos a ninguna persona humana está bien que se tenga y debe tenerse el respeto y la veneración hacia el obispo por supuesto hacia el papa hacia los sacerdotes pero nosotros no adoramos a los sacerdotes ni al obispo ni al papa nosotros hemos de servir a Cristo en la persona de los pobres pero nosotros no adoramos a los pobres de la única realidad de la que decimos yo adoro a Cristo aquí es de la eucaristía en ese sentido se dice que la eucaristía y es verdad es la presencia más perfecta que tenemos de Cristo en esta tierra entonces la segunda enseñanza ¿cuál es? la segunda enseñanza es que la presencia de Cristo está en la eucaristía como está en el cielo como está en la biblia como está en los pobres como está en la iglesia y nosotros no podemos romper las presencias de Cristo yo no puedo decir que amo a Cristo mientras estoy maltratando a Cristo en otra persona la tercera enseñanza y última muy breve es que Cristo nos da la eucaristía pero nos promete un banquete mejor si hemos dicho que en la eucaristía está real y verdaderamente presente Cristo y podemos adorarlo que puede ser más perfecto pues puede ser más perfecta una presencia que no tenga ya ningún velo ningún obstáculo ningún límite porque la eucaristía tiene límites efectivamente como dice hermosa y poéticamente santo Tomás de Aquino en la humanidad de Cristo se ocultaba su divinidad pero en la eucaristía se oculta también la humanidad o sea ya es bastante poder reconocer a Dios en Jesús de Nazaret pero aquí se trata de reconocer a Jesús en aquello que ante nuestros ojos parece solo pan por eso dice también santo Tomás en ti hablándole a la eucaristía en ti se engaña la vista el tacto todos los sentidos se engañan solo hay uno que queda abierto el oído el oído que dice esto es mi cuerpo el oído donde se proclama esto es mi cuerpo por eso aunque la eucaristía es presencia perfectísima de Cristo debemos decir que la eucaristía es rebasada infinitamente por la presencia del cielo por la llegada del cielo donde todo lo que ahora era ocultamiento se convierte en plena visión en plena claridad por eso dice San Pablo proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva efectivamente ya se trate del retorno pleno de Cristo a mi vida cuando yo muera del retorno pleno de Cristo a tu vida cuando tú mueras o del retorno pleno de Cristo a toda la humanidad en su segunda venida ese será el comienzo de su reino definitivo su reino celestial hermosas enseñanzas de Pablo sobre la eucaristía las repito y resumo la primera la eucaristía nos vincula nos conecta directamente al Señor no es invento de nadie y por eso es necesidad y es derecho de nosotros los católicos segundo no podemos romper las presencias de Cristo el mismo Cristo que está en el cielo que está en la Biblia que está en la iglesia que está en el pobre está en la eucaristía pero sólo en la eucaristía podemos adorarlo por lo perfecta que es su presencia ahí y tercero aunque sobre esta tierra la eucaristía es la presencia más perfecta queda rebasada infinitamente por la visión propia de la gloria del cielo